Máquinas de Cosserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo y los medios de comunicación, quien habló fue Kevin Chaurán, jugador del club Atlético Zacatepec. Habla previo al partido de la jornada 12 del Ascenso MX, torneo Apertura 2018. Pues tranquilo, consciente de que trabajé todo el torneo por una oportunidad, entonces tranquilo para cuando llegue, estoy preparado. Desde nuestro punto de vista, Zacatepec se ha visto mejor con dos puntas, contigo y con Ronaldo Cisneros, adelante. ¿Tú cómo ves? Sí, no, bueno, cuando se meten dos nueves, yo creo que atacamos más, sin embargo con tres volantes tenemos más control del partido, entonces lo que decide el profesor, igual aunado al trabajo táctico que se hace porque tenemos un rival enfrente que también tenemos que modificar por eso. Respetar la decisión, él es el que sabe y él es el que decide. Oye Kevin, se viene un partido fundamental en las aspiraciones que tiene Zacatepec, si es que quiere seguir con la posibilidad de liguilla el día de mañana contra Potros, ¿cómo encarar este partido? No, encarar desde el primer minuto y salir a ganar. No hay otra opción más que ganar, bueno, estamos conciertos de que quedan cuatro partidos que están en nuestras manos, sin embargo es un rival directo que hay que sumarle y rescatarle puntos y escalar posiciones en la tabla. Estamos a cuatro puntos de Potros, entonces ganándole nos quedamos a uno y estamos ahí muy cerca de la crítica. ¿Tú cómo te has sentido con este cambio de director técnico, con el profe Baliño que como ya te mencionaba te ha dado la confianza? ¿Cómo te sientes precisamente? Y además porque podrías tener actividad en estas cuatro últimas finales que tiene. Sí, no, bueno, como te dije, tranquilo, preparado para lo que el profe decida, igual si decide no utilizarme, estoy tranquilo, yo siempre aportando para lo mejor que es el grupo y te digo, él es el que sabe, él es el que decide las cosas. Perfecto, Kevin, pues muchas gracias y éxito mañana, que traigan los tres puntos. No, muchas gracias, agradecer a todos y invitar a la afición que si pueden ir, que vayan, que necesitamos de ellos para poder sumar todos en esto. El equipo del club Atlético Zacatepec estará enfrentando al equipo de Potros UAM, este viernes 19 de octubre a las 19 horas desde el Estadio Alberto Chivo Córdoba en el Estado de México. Duelo que podrás seguir en las redes sociales de Portal Deportivo o desde el sitio oficial de Portal Deportivo www.ebnportaldeportivo.com Reportó para Portal Deportivo desde el Estadio Mariano Matamoros, en Xochitlpec, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.